Argentinos, buscamos estar siempre conectados. Fiat Kronos, el auto argentino. Toyota reveló la primera actualización importante de la duodécima generación del Corolla. Presentada a nivel global en 2018, esta exitosa berlina mediana enfrentará la segunda mitad de su ciclo comercial con leves cambios de diseño, pero mucha más tecnología y un plus de potencia para las versiones híbridas que llegan a los 140 caballos de fuerza. En la estética, las modificaciones son mínimas. Solo se cambió la grilla de la toma de aire central, que antes era con barras horizontales, y ahora luce con un entramado tipo panal de abejas que le da un estilo algo más deportivo. El resto se mantiene igual, con algunas variantes en el diseño de las llantas de acuerdo a la región que se comercialice. Lo más novedoso del Corolla se encuentra Puertas Adentro. Visualmente, estrena un instrumental 100% digital con un display de 12,3 pulgadas, modificando su apariencia y la información que aparece en pantalla. También contará con una pantalla de 10,5 pulgadas para el sistema multimedia, que posee un sistema antirreflejo que promete una correcta visualización sin importar las condiciones de luz. En cuanto a seguridad, sumó más sistemas de asistencia a la conducción. El paquete Toyota Smart Sense fue rebautizado como T-Mate y agrega asistente de dirección de emergencia, que actúa sobre la dirección para evitar una colisión o mantener al vehículo en el carril. También contará con su presión de acelerador, que impide el accionamiento repentino del acelerador a baja velocidad, y el asistente de salida, que avisa la proximidad de un ciclista u otro vehículo antes de abrir la puerta. Mecánicamente, la versión híbrida 1.8 pasará de erogar 122 caballos de fuerza a 140, gracias a un sistema híbrido de quinta generación, con cambios tanto en el motor de combustión como en el eléctrico. Toyota señala que el módulo de control de potencia fue rediseñado y las baterías de iones de litio son más potentes y a la vez más livianas, permitiendo una reducción de peso de hasta 18 kilos. De esta manera, las versiones 1.8 pueden acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 9,2 segundos, sin aumentar el consumo ni las emisiones respecto a la serie anterior. En el caso de las variantes híbridas 2 litros ofrecidas en Europa, ahora entregan 196 caballos contra los 180 de la versión anterior. Para nuestra región, esta actualización ya fue confirmada luego de una importante inversión en la planta brasileña de Indautubá, en San Paulo, por lo que se espera su lanzamiento para el primer trimestre del año que viene. Imagínate una ciudad multicolor, donde te esperan los azules y amarillos, los verdes, naranjas y dorados, también los blancos, rojos y plateados. Ese paraíso existe y está cerca tuyo. Villa Carlos Paz. Todos los colores, todo el año.